Hola, yo soy el Chicho Cerna y quiero invitar a todos los amigos de Marinilla y del Oriente Antioqueño para que nos acompañen sin falta el próximo 20 de julio, a partir de las 12 horas, vamos a estar haciendo un partido de fútbol, Chicho Cerna y amigos del fútbol, frente a la selección del municipio, acompáñenos porque todo lo que ayudemos, toda la colaboración es en pro de esa gran obra benéfica que se viene realizando, como es la parroquia en honor al Papa San Juan Pablo II. No falten, no dejen de ayudarnos y colaboremos todos.